¡No queremos antena! ¡Que la quiten! ¡Que la quiten! ¡Que la quiten! Miércoles 2 de noviembre, muy buenas noches queridos espectadores. Esas imágenes que estaban viendo son las imágenes de la jornada en Bornos. Una protesta por la colocación de antenas. Aunque llevan ya varias décadas, los vecinos se oponen a la ubicación de esas antenas y piden que se elimine. Hablaremos de esta cuestión a lo largo de este informativo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son los principales titulares de esta jornada. Los vecinos de la calle Calvario de Bornos se oponen a que sigan junto a sus viviendas las antenas de telefonía móvil. Anuncian una huelga de basuras para arcos y el alcalde considera injusto que esto se lleve a cabo tras las gestiones que se están realizando. El plan de cooperación provincial permitirá la creación de hasta 27 puestos de trabajo en el bosque. La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos presenta un noviembre cultural muy literario y cargado de actividades. Pues veían las imágenes al arranque de este informativo, las veían en titulares y ahora vamos a profundizar en la información. Hablamos de Bornos, de la calle Calvario, de todo su entorno. Hay un grupo de vecinos que ha decidido ponerse manos a la obra para exigir inmediatamente la eliminación de una serie de antenas que están pegando al núcleo urbano e incluso a un colegio. No las quieren, quieren que se vayan esas antenas a la zona de los repetidores de la localidad. Así se lo exigen a quienes tengan que ver, a las autoridades que tengan que ver en esta materia y sobre todo a la empresa propietaria de las mismas. El Ayuntamiento de hecho les apoya. Habla Francisca Palomares que hace de portavoz de los vecinos y asegura que no quieren más antenas, que se quiten las actuales y destaca que tienen más de 5.000 firmas contra las antenas. Estamos denunciando hoy esto de la antena de telefónica porque estamos aquí toda la gente de este barrio y alrededor de todas estas calles que están enfermas las personas de cáncer, con leucemia, con cáncer más malo, con el del pecho, con el del pulmón y también como sois tú. Entonces estamos denunciando que aquí no queremos que pongan ni una antena más, ni que quiten el pirolo que tenemos puesto, ni queremos que nos pongan más otras antenas nuevas que van a poner. Y no queremos nada, que lo que queremos es que lo coloquen en los hartos de la sierra o que lo pongan en otro sitio. Pero aquí en este barrio no entra nadie ni a quitar ni a poner un tornillo. Si es para quitar la telefónica de aquí, estamos dispuestos a dejarlo trabajar. Ahora, si no es así, no lo vamos a dejar trabajar porque llevamos ya tres meses recogiendo firmas, que tenemos más de 5.000 firmas y entonces quiere decir que estamos todo el barrio, de la parte, la mitad del ambulatorio para arriba, de acuerdo. Y además tenemos un colegio aquí al lado y también los profesores están de acuerdo que lo quiten. Así que esta es la fuerza que estamos haciendo todos los vecinos del barrio de aquí, de Porno. Y la propia Francisca Palomares destaca que tienen conocimientos, según les han trasladado, de que esas antenas no pueden estar ahí, no pueden estar tan cerca de Núcleo Urbano. Tenemos el conocimiento por el ayuntamiento, por las entidades sociales, que sí, que está prohibido tener una antena con esta fuerza que tiene para tenerlo dentro del pueblo. Porque si esto se compró telefónica hace 40 años, el terreno que entonces no había ni casa, pero que está ya en el medio del pueblo, es que la parte de arriba del pueblo está en la mitad, porque para aquí arriba tenemos otra mitad del pueblo. Y vamos, ciudadanas del pueblo como soy, y pagando mis impuestos, y como todos los que estamos aquí, no queremos las antenas. Y como no las queremos, que las coloquen donde ellos les den la gana, pero que aquí se quita, que aquí se quita porque somos luchadores, personas muy luchadoras y muy trabajadoras, y como no dormimos, pues aquí nos vamos a venir todos los días a las 5 de la mañana, y si hay que dar la huerta uno atrás de otro, de noche y de día, para que no trabaje, vamos a estar aquí noche y día, aquí vamos a estar. La concejala de Asuntos Sociales de la localidad de Borno, Siberia Jiménez, muestra el apoyo del ayuntamiento a estos vecinos. Asegura que ellos le han trasladado al ayuntamiento la petición de que las antenas no sigan ahí, y que ellos están totalmente de acuerdo con esa petición. De hecho, ya anuncian que han pedido reuniones con la empresa propietaria de la misma, con Telefónica, para que sean eliminadas, para que se vayan a la zona de los repetidores. Estamos aquí desde el Ayuntamiento de Borno y desde el Grupo Izquierda Unida, apoyando a los vecinos, porque desde el primer momento, nosotros, ellos nos hicieron llegar la solicitud de retirar las antenas, y efectivamente estuvimos informándonos. Las antenas no pueden estar en el lugar donde se encuentran, para eso hay una zona de repetidores donde deberían de situarse, y de hecho estamos organizando esa zona. Queremos sentarnos con los responsables de Telefónica, y dejarles claro que nosotros queremos retirar las antenas, que no están en un sitio adecuado, como apuntaba ella, PACA están cerca del colegio, en el núcleo urbano, o sea, que no cumplen para nada los requisitos que debe tener una antena de estas características. Por ello, nosotros desde el Ayuntamiento nos posicionamos, estamos haciendo informes, y estamos recabando toda la información, para que cuando nos sentemos con los responsables de Telefónica, decirles claramente y solicitarles que las retiren lo antes posible, y las pongan en un sitio adecuado. Y a todos los movimientos y reivindicaciones que hagan los vecinos, nos sumamos, y por supuesto que las retiren lo antes posible, y efectivamente, como apuntaban ellas, es verdad que el número de enfermedades y el número de síntomas que se están dando por esta zona puede ser un poco alarmante, y por lo tanto queremos que los trámites se hagan lo más rápido posible. Y así vamos a solicitarle distancia luego a Telefónica. Y en Arcos se encienden las luces de alarma en cuanto a un capítulo laboral, el que tiene que ver con la recogida de la basura. Se anuncian huelgas para el próximo 7 de noviembre. Se han registrado las solicitudes de estas huelgas, se ha anunciado al ayuntamiento, y ya ha sido valorada por el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín. Destaca al regidor que ha habido mejoría de atrasos con respecto a otra etapa anterior, que se va mejorando la situación de los trabajadores, y como detalle aseguran que incluso se ha pagado la extra del año 2012, por lo que destaca no entender la convocatoria de huelga. Las claves son un tema económico, porque hay varios atrasos que se le debe a la plantilla, unas de la etapa anterior y otras actuales, las menos, y este ayuntamiento intenta hacer lo que puede con las circunstancias económicas que tiene. Nosotros estamos intentando de poner al día a la plantilla municipal en todos los atrasos que tenemos desde hace muchísimo tiempo, y recientemente hemos pagado la paga extra del año 2012 a toda la plantilla municipal. Fijaros, eso es un dinero curioso. Pero claro, nosotros tenemos que ir pagando dentro de las medidas de nuestras posibilidades, fijaros, hemos hecho un esfuerzo tremendo en pagar la paga extra del año 2012, que es una paga que se tenía que haber pagado en su momento, que el gobierno la retiró, y Arco de la Frontera, el ayuntamiento de Arco de la Frontera, es uno de los pocos ayuntamientos que ya se ha puesto al día con estas circunstancias. Ahora mismo, yo que soy funcionario y que dependo de justicia de la Junta de Andalucía, al día de hoy no he cobrado absolutamente nada de la paga, de dicha paga extra. Tal como yo, hay muchos funcionarios que todavía no lo han recibido, de otras administraciones, y también muchísimos ayuntamientos que no han pagado nada todavía de la paga extra o solamente han pagado una pequeña parte. Sin embargo, el ayuntamiento de Arco, con un tremendo esfuerzo, pues ha abonado la paga extra a todos sus trabajadores, recientemente, hace dos, tres semanas. Es evidente que esto ha supuesto un considerable esfuerzo económico. Ahora, los empleados del servicio de basura, pues nos reclaman otros atrasos que se le deben, pero que ahora mismo, ahora mismo, al día de hoy, no los podemos pagar. Pero que seguramente, y gracias a nuestra gestión económica, podremos estar en disposición de pagarlo dentro de poco tiempo. Pero necesitamos respirar, porque hemos hecho un tremendo esfuerzo ahora mismo y necesitamos recomponernos para buscar nuevas soluciones para intentar pagar los atrasos, no solamente al servicio de basura del ayuntamiento, también a todos los empleados municipales que se le deben ciertos atrasos todavía. Dice Isidoro Gambín que el equipo de gobierno lleva más de un año pagando antes, incluso de principios de mes, la nómina de todos los trabajadores, también los de la basura. Así que asegura que se está mejorando la situación. Aún así, destaca que respeta el derecho de huelga, aunque no comparta el momento con el que se va a llevar a cabo la misma. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo por esta plantilla de recogida de los trabajadores de la recogida de basura. Un tremendo esfuerzo. Le hemos ayudado a avanzar en sus derechos laborales porque quiero que comparen de cómo estaban antes y cómo están ahora, pero que todavía tenemos que avanzar más en actualizar sus condiciones de trabajo, lo reconozco, pero que hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y también tengo que decir que cuando estaban de una manera muy lamentable, en una situación muy lamentable, laboralmente hablando, no hubo nunca una huelga de basura. Y ahora que están muchísimo mejor, pues nos la plantean. Y lo tengo que decir. Y lo tengo que decir. Pero respeto el derecho a la huelga de los trabajadores y si tienen que ir a la huelga porque no les pagamos ahora mismo, pueden ir, lo vamos a respetar y que intentaremos pagar lo más pronto que podamos. Pero no solamente a los trabajadores de la basura, sino a toda la plantilla municipal en los conceptos de atraso que tenemos pendientes con ellos. Y matiza el regidor que se siente decepcionado y que no ve justa la convocatoria de la huelga. Me siento decepcionado. Me siento decepcionado. Porque hemos dado la cara, hemos dado la cara tremendamente por esta plantilla. Yo sigo luchando y seguiremos luchando por ello, por intentar solucionar sus problemas. Pero también es cierto que en muy poco tiempo, en un año y medio, pues he recibido muchos requerimientos de concentraciones que finalmente no han tenido lugar, concentraciones en la puerta del ayuntamiento. Los he asistido, atendido cada vez que me lo han solicitado. Pero, bueno, no creo justo la convocatoria de huelga que se ha llevado a cabo, no la veo justa por el trato que han recibido los trabajadores de la plantilla de este equipo de gobierno. Isidoro Gambín profundiza en las razones, sin querer entrar en si deben o no los trabajadores de hacerlo, segura, respetando todos sus derechos, destaca que aunque haya incertidumbre por la posible entrada de un adjudicatario del servicio de basuras, las razones que dan los trabajadores son meramente económicas, aunque tengan esos otros problemas. Esos otros problemas, por ejemplo, como la situación que está pasando la empresa Ecoreciclajes, a la que asegura que se le está buscando solución. Indudablemente, hay otros aspectos que es la imposición unilateral del Ministerio de Hacienda de eliminar la empresa Ecoreciclajes y eso conlleva una consecuencia que estamos barajando de solucionar y esas consecuencias son que queremos que la plantilla, si tenemos que eliminar obligatoriamente la empresa, pues queremos que la plantilla pase a la plantilla municipal, pero tenemos un terrible problema que es que el capítulo uno de personal está ya extremadamente dimensionado. Entonces, estamos trabajando para que todo tenga lugar, para que los trabajadores puedan pertenecer al ayuntamiento, pero estamos trabajando en ello, tenemos solicitada ya la correspondiente cita ante el Ministerio de Hacienda en Madrid, la delegada de Hacienda y yo nos vamos a trasladar a Madrid personalmente para tratar este tema y esto denota un interés para resolver el problema de estos trabajadores. Si alguien está al lado de estos trabajadores ha sido este equipo de gobierno y este alcalde y lo seguiremos gestando, insisto, lo seguiremos gestando, pero estamos dando la cara, estamos dando la cara porque si yo hablara de las tremendas dificultades que hemos pasado con el servicio de basura desde que hemos llegado hemos resuelto muchos problemas, muchísimos problemas, no solamente a los trabajadores también a la ciudadanía. Tal es la preocupación del equipo de gobierno de Isidoro Gambín que destaca al regidor que no entienden que no hubiera huelga por la licitación del servicio de basuras en la etapa anterior y si ahora que hay una paralización temporal de ese servicio. Por último y quiere dejar claro que ellos desde el equipo de gobierno socialista apoyan una municipalización del servicio y que el objetivo es que se gestione desde el gobierno local, pero destaca que hay una serie de convenios, de acuerdos que se han llegado con la empresa legítimamente adjudicataria del servicio que se tienen que cumplir por eso antes o después se tendrá que entregar dicho servicio. Nuestra intención sigue siendo la de municipalizar el servicio. Esa es la intención de este equipo de gobierno, municipalizar el servicio con todas las consecuencias que eso puede traer porque además ahora habrá que consensuar con el comité de empresa del ayuntamiento las condiciones de trabajo de la plantilla que ahora deberíamos absorber pero que evidentemente pasa por respetar las condiciones digamos económicas de cada convenio. Son cuestiones que tenemos que ir planteando, son cuestiones que tenemos que ir resolviendo, estamos en ello, estamos con ganas de resolverlo ya de una vez para que los trabajadores de la basura pues se queden tranquilos ya con la incertidumbre laboral que tienen desde hace ya un tiempo. Por lo tanto nosotros lo digo quiero transmitir tranquilidad a este colectivo porque seguimos dando la cara por ellos y es la realidad estamos y seguimos dando la cara por ellos a pesar de las circunstancias adversas que tenemos de intentar solucionar sus problemas. Por eso digo lo da la injusticia con esta convocatoria de huelga. Y nos vamos hasta el municipio del Bosque allí la delegada municipal de vías y obras Ana Melgar ha dado a conocer que el plan de comparación permitirá la contratación de 27 trabajadores en el municipio realizando obras entre 26 y 27 concretamente realizando obras para la mejora de las calles de los espacios públicos del Bosque. Habla Ana Melgar. Empezamos con ellos en el mes de junio y el plan de cooperación aquí en el Bosque ha costado en dos partes. Esto es un plan de la Diputación de Cádiz subvencionado al 100% por la Diputación y esto es posible que el Ayuntamiento del Bosque haya podido contratar pues a 26 personas de aquí del pueblo. En un primer momento se contrataron a 5 personas que llevaron el mantenimiento de la piscina municipal y el resto los 21 restantes 10 empezaron este pasado mes y ahora justo la semana que viene pues empiezan los otros 11. Ellos se van a dedicar y se están dedicando de hecho al mantenimiento de todo lo que es el pueblo limpieza jardinería también hay albañiles mantenimiento todo lo que es la limpieza general del pueblo. Después estamos esperando también que comiencen los nuevos planes de la Junta que son el plan de Emplea Plus y el plan de Emplea Joven que seguramente pues comentarán también antes de que termine este año. Mes de noviembre mes de cultura y de literatura arcos a una las dos cosas cultura y de literatura y se plantea dar una presencia al noviembre literario cultural a nivel nacional e internacional. Se quiere convertir el mismo en un festival nacional dedicado a las letras. Presenta la iniciativa el delegado municipal de cultura Daniel García. Desde este año 2016 pues queremos dotarlo de marca y de entidad el noviembre literario en este sentido no sólo por la dotación de esta marca en la cual tengo que agradecer a Juan Mariscal trabajador de esta delegación de cultura sino con todo este noviembre literario que a continuación voy a presentar quiero agradecer el intenso trabajo que se ha realizado desde la delegación de cultura para que convertir o darle una trayectoria a este noviembre literario hacia un ámbito de festival no sólo de nuestra provincia sino intentar posicionarlo a nivel andaluz y nacional como un festival dedicado a las letras donde como se podrá ver a continuación en el programa tiene su espacio para los escritores locales como siempre lo ha venido trayendo y eso eso tiene que ser baluarte de este noviembre literario tener un espacio para poner de relieve las letras de nuestra ciudad pero también habrá espacio para traer letras de fuera de otros escritores y escritoras a nuestra ciudad y hacer que de alguna forma pues Arcos de la Frontera teniendo en cuenta esa historia y esa importancia que tienen las letras a nivel internacional se vea reflejada en este en este noviembre literario Arcos y destaca el propio delegado que el objetivo es convertirse en un referente en los próximos años se repartirán este año incluso azucarillos con frases de autores de Arcos y el logo del noviembre literario esta es la programación que se ha preparado para este noviembre literario cultural entre las actividades de este noviembre literario Arcos destaca mañana la puesta en escena de una conferencia a cargo de José Ramón Ripol y Jesús Fernández Palacio del grupo literario Marejada a la revista Atlántica de Poesía se llama la misma y tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la capilla de la misericordia mismo escenario para la presentación del libro 12 recetas sin piedad que tendrá lugar el día 9 de noviembre es de Juan Sebastián Coloma y será presentado por Pedro Sevilla también en la propia capilla de la misericordia a las 8 de la tarde el jueves 10 tendrá lugar la conferencia a cargo de José María Velázquez Gastelu hablando del grupo liza el viernes 11 también en la misma capilla presentación de la revista literaria Piedra del Molino el número 25 y el miércoles 23 se desarrollará la conferencia a cargo de Susana Martín Gijoz la justicia social en la saga Más que cuerpos esta conferencia estará presentada por Daniel García Clavijo delegado de cultura el jueves 24 se presentará el libro La enredadera de Susana Bennett el viernes 25 en Cádiz habrá una visita cultural la Fundación Jolid la Fundación Carlos El Mundo de Ori y el Centro Cultural Reina Sofía el lunes 28 en la calle Corredera a las 6 de la tarde ofrenda floral ante el busto del poeta Julio Mariscal el lunes 28 de nuevo en la capilla de la misericordia a las 8 de la tarde presentación del libro Viento Variable de Antonio Hernández presentado por Pepa Caro y el miércoles 30 en este mismo espacio la mesa redonda a cargo de Antonio Murciano Pepa Caro y Pedro Sevilla homenaje a los hermanos Cuevas Ayer como saben se celebró el día de todos los santos hoy es el día de todos los difuntos momento culturalmente en nuestra zona momento de la visita a los cementerios podrán ver imágenes del aspecto de algunos cementerios del de Arcos de la Frontera en concreto al final de este informativo de estos días aunque bueno ya saben que en todos nuestros municipios pues los cementerios lucen con muchísimo personal estos días ya que muchos son los que se acuerdan de sus familiares otra de las tradiciones típicas de esta fecha es la de consumo de dulces típico con el fin de ayudar a las órdenes religiosas en Villa Martín se prepara una venta pública de estos dulces que se elaboran en la provincia nos habla de la iniciativa el párroco de Villa Martín Francisco Varela pues nos gustaría avisar que este próximo domingo 6 de noviembre tendremos aquí en Villa Martín una especie de mercadillo dulce mercadillo porque va a ser una venta por parte de voluntarios que vienen desde el puerto de Santa María de algunos grupos religiosos de la diócesis a vender dulces de las monjas esos dulces típicos de nuestros conventos de nuestras monjas de clausura que necesitan nuestra ayuda porque realmente su único sustento son esos dulces que venden o esas cosas que hacen ellas y hemos abierto el puerto el pueblo nos pidieron que pudiéramos abrir el pueblo que lo ayudáramos que tocáramos la sierra la sensibilidad para que pudieran pasarse por aquí a comprar esos exquisitos dulces y poder ayudar a nuestros conventos será el domingo durante toda la mañana a partir de las 10 de la mañana estarán en la plaza del pueblo en el caso de que lloviera estarán en el claustro de San Francisco para que todos podamos pues degustar esos dulces magníficos y ayudar a nuestras monjas que nos necesitan y ya que estamos en noviembre con el Día de Todos los Santos empezar nuestro mes de noviembre como Dios manda como nuestras tradiciones manda con buenos dulces huesos de santos y cosas dulces que alegren la vida que es lo que nosotros celebramos la vida y siempre con con buen sabor que es el sabor que dan los dulces de nuestras monjas y se ha aprovechado estos días estos días festivos en concreto la jornada de ayer miércoles para disputar un par de jornadas de liga en los equipos que tienen que ver con los equipos senior de nuestra comarca los que juegan en primera andaluza y en segunda andaluza suerte bastante esquiva ha sido la suerte con nuestros equipos en la comarca solo uno ha conseguido una victoria muy importante ha sido la Unión Deportiva Villamartín que ha ganado 2 a 1 al Guadiaro empató el Club Deportivo Gédula San José Obrero Unión Deportiva 2 Club Deportivo Gédula 2 el Gédula sigue peleando por salir de los puestos bajos de la tabla de clasificatoria en la primera andaluza y el Villamartín pues sigue peleando por meterse en la zona noble en segunda andaluza aquí sí que ha sido esquiva la suerte ya que el Ubrique Unión Deportiva ha perdido 2-3 con el Rayo Sanluqueño el Prado del Rey ha perdido también 1-2 con el Club Deportivo Unión Polideportiva el Puerto y el Espera Club de Fútbol ha perdido 2-3 con el Club Deportivo Lasalle mala pinta sobre todo lo de la Espera que se hunde todavía más en la tabla clasificatoria en esta segunda andaluza el Arcos Club de Fútbol en tercera división grupo décimo se queda para el próximo fin de semana y también en la tercera andaluza el Bornos Deportiva Bornense pues también espera para el próximo fin de semana para jugar ahora dejamos de lado los deportes y vamos a conocer cuáles son las previsiones del tiempo para la comarca para la región Andalucía y para la provincia de Cádiz para mañana Buenas noches mañana se mantendrá la nubosidad en Andalucía nubes de tipo medio o alto no descartamos algunas nubias débiles y ocasionales durante la tarde sobre todo en zonas de sierra y además habrá nubes bajas matinales hacia el litoral atlántico las temperaturas seguirán más o menos como las de hoy con máximas de entre 25 y 28 grados en las capitales y una mínima que estará comprendida entre los 9 grados de Granada y los 18 de Almería y Cádiz el viento seguirá flojo, variable con predominio de la componente sur y habrá levante también en el estrecho mañana jueves se nublará más el cielo en Cádiz con nubosidad de tipo media y alta y no descartamos algunas lluvias ocasionales y débiles durante la tarde sobre todo en áreas de sierra sin embargo en el litoral como mucho encontraremos algunas nubes bajas matinales las temperaturas se van a mantener la mínima marcará 18 grados en Cádiz 17 en Arcos 16 en Algeciras y también en Rota y 14 grados en Jerez el viento soplará más flojo y más variable pero también con predominio de la componente este y en el estrecho viento de levante también algo más intenso es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y una vez que hemos conocido las previsiones del tiempo vamos a recordar cuáles son los principales titulares de esta jornada los vecinos de la calle Calvario de Bornos se oponen a que sigan junto a su vivienda las antenas de telefonía móvil anuncian una huelga de basuras para Arcos y el alcalde considera injusto que esto se lleva a cabo tras las gestiones que se están realizando el plan de cooperación provincial permitirá la creación de hasta 27 puestos de trabajo en el bosque la delegación municipal de cultura del ayuntamiento de Arcos presenta un noviembre cultural muy literario y cargado de actividades y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención con esta ventana que abrimos cada noche a la información en la comarca de la Sierra de Cádiz volveremos mañana a partir de las 9 y media con más información aquí en canal Sierra de Cádiz en noticias Sierra de Cádiz ahora se quedan con el club de la buena gente de José Antonio Velasco mañana volverá una nueva edición de Pueblo Abierto pero ahora me despido con imágenes precisamente de los cementerios en estos días en los que son muchas las personas que visitan las tumbas de sus familiares muchas gracias por acompañarnos hasta mañana de los cementerios de los cementerios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video